Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo un gameplay de LEGO Dimensions y como habéis visto en el título del vídeo, pues hoy vamos a jugar al level pack de los Simpsons. Y entonces, como veis, no hay nada en la pantalla, no estáis viendo ningún personaje ni nada, porque vamos a ello, vamos a empezar. Vamos a poner a Homer Simpson, que ahí le tenemos, para desbloquear al auto de Romero y la otra vez, ¿quieres viajar hacia allí? Sí, bueno, ¿viajar al nivel? No, vale. Romero, el auto Romero, es Homer Simpson, no sé por qué le llamas Romero. Pero bueno, aquí tenemos a Homer y vamos al nivel que desbloquea y vamos a ver qué pasa, que será parecido al de Regreso al Futuro. Vamos allá. Y ahí vamos con Homer, ahí a tope, o Homero, creo que le llaman Homero, Romero he leído, pero es Homero. Eso no lo han traducido. Oigan, ¿quién le cortó un pedazo? Hola. Ahora, Lenny. No, ¿a dónde teníamos que ir esta tarde? ¿Al gran anual de Kent? Ah, bueno, si era grande y anual, seguro lo habrán anunciado en el diario. Ah, una tranquila tarde con el perro. Pero hay algo un poco extraño. Voy a tomar aire fresco. ¿A qué huele? Cebolla, frijoles, comino, jugoso picadillo, ¡chile con carne! ¡Me estoy perdiendo el concurso de chile con carne! Bueno, estamos perdiendo el concurso de chile con carne. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hoy es el día de Homero Jota. Joder, Homero, tío. ¿Qué es Homer? ¿Homer? ¿Homer? De toda la vida. No pasa nada. Mira, se está tomando una birra. ¡Ay, qué guapo! ¡Claro! ¡Ay, cómo me gusta este! Es que me encanta. ¡Vamos a romper los cristales! ¡Oh, my! ¡Dale, dale, 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 dale! Creo que algo se ha roto, ¿eh? ¡Qué bueno, tío! ¡Cómo bola! Ahí está Lisa, Simpson y Marge. Están ahí en sus respectivas habitaciones. ¡Toma! ¡Uy! A ver, aquí. ¿Y esto? ¡Ostras! ¿Qué la pa... ¿Por qué se convierte en grande? ¡Ay, madre mía! ¡Me parto el culo! Bueno, por aquí no pasa nada. Tenemos que subir por aquí. Vale. Muy bien. ¿Y ya está? Ya se puede montar aquí el coche, supongo. O lo que sea esto. ¿Fórmula 1? Un cortador de césped gigante. No entiendo. Ah, vale, vale, vale. ¿Y ahora qué? ¡Ah, vale! Pues ya está. Ya lo tenemos... Ya lo he construido antes. Antes lo he mirado por internet para construir el coche. Y lo ponemos aquí, en la parte central. Y ahí tenemos. El coche de los Simpsons. Que... ¡Ahí está! Vale, muy bien. ¡Toma! A la profesora de bar. La señorita Cara Papel, como se llama en España. Esto... Esto es un trabajo para Gandalf el Gris. A ver, a ver. Soy Gandalf el Gris. Ahí estamos. La verdad es que le quita un poquito fuera a Gandalf. No te... Vale. Por aquí necesitamos... Ah, bueno. Y por aquí hay algo para Batman. Míralo. Vamos a poner a Batman. No sea lo tonto... Torón tontero. Soy Batman. Soy Batman. Ahí estamos. Y aquí es para coger más puntos. Con Batman Pichis. Con Batman. Pero bueno. Batman fuera. Que no queremos mezclar... No queremos mezclar aquí a gente. Así que... Nos vamos por aquí. Y... Y ahora qué. ¿Ahora qué hacemos? ¿No puedo cambiar la cámara hacia el otro lado? No. Voy, 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 va. ¿Dónde me he metido? Bueno, venga. Vamos a seguir por ahí. Tenemos que ir al concurso de chili con carne. No sé por qué me da a mí. Pero aquí le vamos a dar aquí un pedazo de ducto. Que flipas. A tomar cosas. A ver. Se ha roto. ¿Y esto? ¿O me puedo hacer cosas con esto? Necesitas ayuda. ¿No es así? Qué bueno que estoy aquí. O sea, espera, espera, espera. Estás diciendo que el coche de Homer... Bien. Mola. Mola. Y ahora aquí, ¿qué más dice? Hola. Encontré información que podrías... Ah, vale. Medidor de furia. Lo que hemos hecho antes. Toma. Como Hulk. Igual. Vamos a tranquilizarlo. Andando. Na, 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 na. Eh, y el de la tienda de cómics. Yuhuuu. El alcalde, ¿no? El alcalde. El alcalde. Ah, patrullando la ciudad. Por aquí no se puede ir a ningún lado. Ahí necesitamos a Legolas. Porque he visto un sitio donde se apuntaban cosas. Y aquí me he cargado esto. Esto es para hacer más cositas. Que esto... Esto es para los personajes de Midway. Por lo que veo. Eh, aquí hay un teléfono. Yo quería... No se puede... Ah, que tengo que romper esto también. Ahí estamos. Y ahora con el coche... Tiramos para atrás. Ahí ya está. Y... Y... Alejo. Ahí está. Y... Para adelante. Y aquí hemos llegado. Están todos los... Todos estos ocupados. Vale. Para hacer la tele. Que la tele ya la tenemos. Voy a cambiar de... De posición la... La... ¿Cómo se dice? La... El coche. Vale. Vamos a poner la tele aquí en medio. Y ahí estamos. Pues ya tenemos la tele. Que la tele, si la veis la figura, es la leche. Mola muchísimo la figura. ¿Y para qué sirve la tele? A mí que me lo digan. Coloca... Para que explote. O sea... Vale. Muy bien. O sea... Que tenemos que estar... Vale. Pues la coloco aquí. Y la quito. Y explota. Muy bien. Bien. No está mal. La, 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 la. Ahí, 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 ahí. Ahí estamos. Tira para atrás. Y abriendo. Y ahora destrozarlo todo. Yo quiero mi chile con carne. Soy joven Simpson. Uy, madre, que bestia. Mira. Apu de... Bueno, Apu. No sé cómo le llamaréis. En... Bueno, cómo le llamarán en... Eh, no, 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 no. En Sudamérica. Chile 5 al arma, ¿eh? ¿Y qué? ¿Qué hago? Vale. Creo que algo tengo que hacer con esto. Sí. Camión de bomberos. Alá, alá, alá. Alá, venga, vamos. Esto es como un capítulo en el que iba a lo de los chiles. Y, 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 vamos. Vale, pues. Como lo vemos esto. A ver. Ahí que más hay. Dios mío. Buah, la que han liado. La que ha liado el señor Banks. Yo lo llamo como, como se dice en España. Y vamos a reventar esto del agua, que es de cristal. Pues parecía que era de cristal. A no ser que tenga que hacer esto. La tele. Fuera la tele. Pues no. No parece. Ahora. Sabía yo que algo, algo tenía que ser. Me gusta el coche. Ah, no. Si está aquí el coche. Me cago la leche. Ahí estamos. Vamos a comer el chile con... El señor Banks. Carácter tímido y blando. Propio tal vez para convalescentes de cirugía. Ahí está lleno de ratas. El jefe Bigun. Es el jefe de policía. Vale. Pues ese héroe no lo tenemos. ¿Y aquí qué quieres? Coloca cerca... Vale. La tele para distraerlos. Y ya está. O sea, yo la pongo aquí. ¡Eh! Me ha matado. Espera. ¿La puedo coger? ¡La, la, 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 la! ¡Eh! Suéltala, suéltala. Ahí, que vean la tele. Y a tomar por saco las ratas. ¡Eh! ¡Ah, no, no! La tele, la tele, la tele. Y ese es mi pie para retirarme. ¡Toma ya! Vale, ahí la dejamos. Y esta de aquí. Parece que te vendría bien un poco de ayuda. Ven, deja que me pierde de ti. ¡Ay! Este es el chile mega picante. ¡Dame más! Bueno, jefe. No deje su trabajo diurno. Jejeje. Sea lo que sea. ¿Eh? Creo que me siento mal. ¡Ah, lo de las alucinaciones! Es verdad. Esto sale en un capítulo. Atascado, ¿verdad? No te... Ah, no, no, no. No estoy atascado. O sea, acabo de llegar. O sea, acabo de llegar. Ostras, como... ¿Dónde estoy? ¿En Shelbyville? En Shelbyville. Toma ya. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahí estamos. Ostras, una serpiente, tío. Mi daño se cerebró. ¡Súper! ¡Ahí estamos! Bueno. Ya, qué lío. Bueno, y aquí hay... Vale, por si me caigo... Aquí hay 18.000 millones de cosas. Esto no lo romperá, que no. Nada. Necesitamos al... Al Ciborg. Bueno, pues nada. Vamos con el coche. No, 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 no. Ahí estamos. Bueno, revisa tus pasos. Desperte. Pelé con March. Comí chiles de la locura guatemaltecos. Y luego... Luego te quedas un poquito a mi lado. Muy bien. Muy bien. Creo que mejor ya me voy. Pam, para, para, pam, pam, pam. Venga, dale, la, la. Alba, ocaso. Alba, ocaso. Alba, ocaso. Alba, ocaso. Alba, ocaso. Alba, ocaso. Y nos cargamos. Bota para mí. No hagas nada de nada. Estamos haciendo un pedazo de puente. Que flipas. Con el sol. Toma ya, chaval. Que movida. Ahí le heces. Que me... Vale. Aquí es la tele. Ah, no. Aquí la tele no. Aquí... Homero furioso. Eso. Homero furioso. Y aquí... Ahí estamos. Destrozando todo. Buah, bum, bum, pan. Gel. Oye, amigo. Vuelve aquí con las otras piedras. ¿Eh? ¿Una tortuga? Sigue... El... Debe ser una clave. Sigue el qué. Sigue el qué. Rápido. No. Muévete, tonta. Si te pateo, quiere decir que te apresures. Camina. ¿Qué? Muy bien. Ah, ¿quieres que me suba ahí? No hay problema. La pirámide. Es como el capítulo, sí. A tomar por saco la tortuga. Pues nada, vámonos. En plan Mario Bros. Es por la patada, ¿verdad? Pues ahora necesito el coche. ¡Adelante a toda máquina! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, que me dan los chiles esos gigantes! ¡Birra, cerveza! ¡Ahí, dale, 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 dale! ¡Ahí! ¡Ahí, marcha atrás! ¿Por qué yo puedo? ¡Oh, oh, oh! ¡Joder, chale! Vamos, es un poco complicado. Es un poco complicado. Vaya hostia, me da. Ah, vale. Aquí necesitamos la tele. ¡Ay, pues qué grandioso! A tomar por saco. Apañado. Abajo. Abajo. Bueno, ya verá. Abajo del todo. Aquí vamos abajo del todo. ¡Uuuh! Paso. Me cago en la leche que me he quedado aquí pillado. Ahí está. Oh, los chiles. Vale, ya estoy aquí arriba. ¡Oh! ¡Odio este lugar! ¡¿Por qué estoy aquí?! Debes aprender algo. Si es no comer chiles de la locura, lo aprendí hace un buen rato. No. Estoy hablando de sabiduría. El problema, Homero, es que la mente siempre está divagando. Con mil pensamientos a la vez. Sí, así soy yo. Busca a tu alma gemela. ¿Alma gemela? Tu espíritu hermano, con el que tienes un lazo cósmico. Oye, ven. Ven acá. ¡No! ¡Ay! ¡Un tren fantasma! ¡Muy poco tiempo para quitarme! ¡Ay, menos! ¡Nada! ¡Aaah! ¡No! ¿Qué? ¿Campo de golf? Y el desierto era una trampa de arena. Quien sea mi alma gemela, no está aquí. ¡Ay, me rindo! ¿Ah? ¿Qué es esa luz? ¡Ah! ¡El cuidador del faro! ¡El hombre más solo en el mundo! ¡Él me entenderá! Posada. Al faro. El homer tiene cada cosa que... A ver, a ver, a ver... Ah, muy bien. Muy bien. Vamos a reventar esto. Vale, tengo una idea. Fuera, 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 fuera todo. Lisa, la... Es una caja de las... De las... Figuras... De las... Joder, miré. De las figuras. De los juguetes de... De la Lisa Corazón de León. Que es la... El juguete que le gusta a Lisa, justo. Y a... Y a Smithers. Bueno. No sé cómo lo llamaréis... Cómo se llamará en Sudamérica. Pero Smithers. Se llama aquí. El que... Digamos que es el... El secretario del señor Vans. ¡Abajo! Muy bien. Vaya, ostras. Vale, 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 vale. Ahí estamos. Limpiando todo a la mierda. Creo que... Creía que era el cristal, pero no lo es. Ahí, ahí, monta, 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 monta. Y con el coche... Nos largamos. El coche le vamos a dar así. Y aparecerá aquí. Ahí va. Joder, es que no es fácil, ¿eh? Controlarlo, ¿eh? Ahí. Ahora. Por ahí no se puede ir. Ahí estamos. Al agua. Vaya leñazo. Ahora, para arriba. Vale, aquí... Aquí creo que sé lo que hay que hacer. ¡Pumba! ¡Ah, vale! No pasa nada porque sean de plutonio. Vale. ¡Mi nuevo amigo se llama Earl! ¡Está enfadado! ¡Pumba! 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 Vamos a tranquilizar a Homer. ¡Una máquina! ¡Eres una máquina! ¡Ay, sí! ¡Es perfecto! ¡La búsqueda de Homero por su alma gemela produce un robot cuidador de un faro! ¡Ay, qué bien! ¡Solo! ¡Estoy solo! ¡Soy un solitario e insignificante punto en un caducoplaneta orbitado por un sol frío e indiferente! ¡Ah, marcha! ¡En tu cara, coyote espacial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues nos hemos pasado al nivel, el level pack... Que tiene este Este pack de De figuras de De los Simpsons Pero ahora vamos a ver el mundo Porque se desbloquea el mundo San Boss como habéis visto en los demás Y vamos a ver Porque nos lleva directamente creo Al mundo, vamos a ver como es Porque si lo han hecho bien Puede Puede haber cosas chulas, puede haber cosas ahí interesantes Ahora estamos ahí Empezará a gritar otra vez Ese grito está doblado Vamos directamente ya al mundo Que desbloquea Los demás han sido un poquito flojos El de Señor de los Anillos quizá está interesante El de Regreso al Futuro también Pero no es Más que hacer misión secundaria Darle un poquito más de chicha al juego Joder Con los gritos tío Madre mía Ahí estamos Oye pues Pues no está mal eh No está nada mal el mundo de los Simpsons Así a primera vista parece que tiene Bastantes cosas Tiene el barrio de Homer La casa Esta es la casa Ah no Vale pues mira Tenemos aquí la casa de los Simpsons Por aquí vamos a La escuela está hecha incluso Esto es el cementerio El cementerio que veis cambia la música y todo Por aquí tenemos la escuela El colegio de bar Esto no me acuerdo lo que es Ah mira donde está la estatua del No pues mira Ahí está Ahí está la estatua de aquí El que fundó Freefield ¿Qué estás haciendo? El mini golf Esto es La tienda de donuts Y el badulake No me digas que no está hecho el badulake Tiene que estar por aquí el badulake De algún lado Esto es el hotel este El hostal La bolera La bolera Esto es el El cine Quiero buscar el badulake Aquí está el badulake Aquí le tenemos Ah no Este es el Lo de las hamburguesas De Bueno La esta de las hamburguesas Del payaso Yo no me acuerdo como se llama No me lo puedo creer ¿Cómo no va a estar hecho el badulake? Oye ¿Qué estás haciendo? Ay si Lo veo desde aquí Si está ahí Ah no La gasolinera Ay no No está tío Bueno No está o no lo veo No lo quiero ver Vamos a dar nuestra vuelta Al parque de atracciones De Krusty Eso Las Krusty Burger Y todo eso La central nuclear Tiene cosas Muy Muy chulas Que le da más vidilla Al juego Eso es lo que mola A diferencia de De Disney Infinity Que Bueno Puedes hacer tus propios mundos Eso es verdad Oye Ese es el monorail Que está sin Está sin terminar Monorail Bueno Para los que Si lo habríamos visto Todo el capítulo De Monohive Pues tiene Bastantes Cosas chulas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir al Letrero de Springfield Ole La verdad es que Podían hacer Había un juego Y eso Supongo que Esa es la La mansión de Barnes El señor Barnes Había un juego Que se llama Los Sims of Hit and Run Que era como Tipo GTA Hecho de menos Juegos así Basados en Licencias Que hace que no sale Un juego de los Simpsons En condiciones Por muchísimo tiempo Mira Eso es para hacer La cajera Pero vamos a subir Nos vamos a ir Del monte Springfield Ay 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 Da la vuelta Aquí dando la vuelta Uo uo ¿A dónde vamos? Uo uo Muy bien Pues nos hemos bajado Del monte así En un En un Se han hecho Más idiotas O más gritones ¿Quién está diciendo eso? Alguien ha dicho Alguien ha dicho algo Está el alcalde Está por todas partes Yo no sé ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno Pues nada Vamos a volver Vamos a volver A la casa De De Los Simpsons Comer El madulaje Que tiene que estar Hecho por algún lado Pero no le veo Y aquí estamos Ay La parte de atrás ¿Cómo está hecha? La parte de atrás Está De la hostia Tío Cómo mola Cómo mola Bueno Pues vamos a dejar aquí El gameplay De Lego Dimensions Del level pack De los Simpsons Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Seguidme en mi canal Secundario Seguidme en Twitch Y nos vemos en el próximo Adiós I'll see ya I'll see you See you I can't see you I can't see you You I can see you Gracias.